Hola chicos, hoy traigo un vídeo muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hago mi primera colaboración y no es más que con la grandísima IRE ASMR. IRE es una persona con un gran carisma y una gran cercanía que os enamorará a todos. Así que una vez que terminéis este vídeo, por favor, pasaros por su canal y no olvidéis suscribiros. Porque de verdad, de verdad que no os va a decepcionar. Tiene un gran talento para el ASMR y una grandísima calidad como ser humano. Así que ya sabéis, IRE ASMR. Os dejaré el link de su canal abajo en la descripción. Bueno chicos, basta de presentaciones y vamos al vídeo. ¡Ey! ¿Están ahí? Pues qué bueno que llegaron a tiempo. Porque hoy les traemos una colaboración muy especial entre el canal de ASMR Spanglish y yo. Unos sonidos muy especiales porque el canal de él es súper especial también. Sus vídeos me encantan y se los recomiendo con los ojos cerrados. No se van a arrepentir. Suscríbanse y verán todos sus vídeos cada vez mejores. Entonces, vamos a empezar. Empezamos. Empezamos. No se van a arrepentir. No se van a arrepentir. No sirves. No quiero esto. No sirves. No sirves, baby. ¡Suscríbete! 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 Las minas manos usan la vertinería de la cepa de mi casa y la verdad que resulta buena porque les protege mucho las manos Las minas, las minas, las minas, las minas y las minas 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 y las minas Las minas y las minas y las minas Y ya está. 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 Y ya está.